Módulo académico de aprendizaje, matemáticas discretas, unidad didáctica 2, operaciones lógico-matemáticas y teoría de conjuntos. En la segunda unidad didáctica, operaciones lógico-matemáticas y teoría de conjuntos, identificará las reglas de la lógica que especifican el significado de los enunciados matemáticos. Para aprender matemáticas se necesita construir activamente argumentos matemáticos. En esta unidad explicamos cómo complementar un argumento y darlo de manera correcta. A su vez presentamos herramientas para construirlos. Las demostraciones no son importantes sólo en las matemáticas, sino en muchas partes de las ciencias de la computación, entre las que se incluyen verificación de programas, análisis de resultados de algoritmos y sistemas de seguridad. Se han construido sistemas de razonamiento automatizado que permiten a los ordenadores construir sus propias demostraciones. Gran parte de la matemática discreta está dedicada al estudio de estructuras discretas, las cuales se usan para representar objetos discretos. Muchas estructuras discretas importantes se construyen utilizando conjuntos, que son las colecciones de objetos. Entre las estructuras discretas construidas mediante conjuntos están las combinaciones o colecciones desordenadas de objetos, que se usan mucho en recuento, relaciones o conjuntos de pares ordenados que representan dependencias entre objetos, grafos, que consisten en conjuntos de vértices y artistas que conectan vértices y máquinas de estado infinito, que usan para modelar sistemas informáticos. El concepto de función es extremadamente importante en matemáticas discretas. Una función asigna a cada elemento de un conjunto exactamente un elemento de otro conjunto. Estructuras útiles tales como sucesiones y cadenas son tipos especiales de funciones. Se usa para representar la complejidad computacional de los algoritmos, para estudiar el tamaño de los conjuntos, contar objetos de diferentes tipos y en la infinidad de casos más. Para lograr lo anterior, se han dispuesto tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que propenden por la adquisición de las competencias, que serán de utilidad en el desarrollo de las actividades futuras a nivel profesional.